En la semana, en la semana nacional, de estilo, de estilo de vida, te invitamos, te invitamos a pausar unos minutos, nada más, al estudiante, al profesor, a la maestra y al rector, en la escuela y cualquier lugar, que la ola va a empezar y esta es la ola, hay del movimiento, esta es la ola, hay del movimiento, y hola, hola, movimiento, hola, hola, movimiento, y esto que es la ola, digo, del movimiento, y por su salud, digo, haga el intento, chicos y chicas, los queremos invitar, a la semana, la semana nacional, esta ola, te pone a vibrar, esta ola, te pone a bailar, esta ola, te pone a jugar, esta ola, te pone a brincar, y esta es la ola, hay del movimiento, esta es la ola, hay del movimiento, y hola, hola, movimiento, hola, hola, movimiento, programa institucional, indeportes, antioquia, por su salud, muévase pues, David, el del tambor.